Fuerza El día esperado ha llegado El día esperado ha llegado Y hoy tú formarás parte de este inigualable show De este inigualable show Porque a partir de este momento disfrutará Del grupo que te hace bailar con sus éxitos Del grupo que te hace bailar con sus éxitos No sé por qué razón cantarle a ella Si debía pobrecer Terrible percibir Que te vas Y no sabes el dolor Ya no, ya no ves La vida es así Tú te vas y yo me quedo La trayectoria los ha consolidado Como la agrupación más escuchada y consentida De la zona norte de Puebla Me duele más imaginar Me duele más imaginar que tú te vas Y dejarás detrás de ti Conciencia en el desplazón Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo Fuerzas para defender El amor de Castilla no puedo estar Sin verte, sin pensar en dónde estás Arriba Arriban hasta este lugar En exclusivo para ti Un concepto musical diferente Con sonidos que dan vida a este género A mover el bote A mover el bote A mover el bote A mover el bote A moverlo ya Ae, pinbarero Baila conmigo este son Ae, pinbarero Baila la cumbia del sol Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Directamente desde el pueblito De la cumbia Nuevo Soquiapan, Jalpan Puebla Tiene el honor de presentar ante ustedes A-a-a-a-a-a-ante ustedes Al sonido joven de la cumbia Fuerza colombiana Fuerza colombiana Fuerza colombiana Quiero decir que te amo Nunca en mi vida Nunca en mi vida he sentido igual La misma fantasía La capacidad de aguantar De aguantar el ritmo despiadado De madera Digo en mi vida Añste lo mejor 5, 4, 3, 2, 1 ¡Comenzamos! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Comenzamos! Ha pasado mucho tiempo de que tú no estás Bienvenidos, bienvenidos a esta noche Ya está contigo la fuerza colombiana ¡Uy! ¡En los 15 años! ¡Y como dice! ¡Comenzamos! ¡Qué bonito! Ha pasado mucho tiempo de que tú no estás Ha pasado mucho tiempo de que te llorar Y quisiera salir de esta oscuridad Quisiera respirar toda mi libertad Y mi pecado fue Y mi pecado fue Eres de más y más Y no subentendente Y no subentendente ¡Comenzamos! 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 ¡Buenas! ¡Puedo amor! 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 Buenas noches, un abrazo bonito, saludando a la quinceañera, a nuestra gran amiga Denise, que hoy está en sus 15 años, 15 primaveras, le podemos dar un fuerte aplauso a Denise, y gracias a que nos acompañe, un fuerte aplauso, eso, con mucho cariño, hay muchas felicidades para Denise, que hoy se encuentra, de mantenerle largo a sus 15 primaveras, 15 añitos, bueno, con mucho cariño para Denise.